Estimados y estimadas colegas de trabajo social de distintas profesiones de las ciencias sociales y también personas que laboran en el área de recursos humanos, les cuento que hemos elaborado desde el grupo Lideren Ti un manual kit de técnicas y herramientas del trabajo social en tiempos de COVID-19. En este manual realmente nos ha tomado todo este tiempo que hemos ido recopilando información importante y bueno ya está aquí y como ven ustedes es un manual que tiene 86 hojas donde nosotros vamos a abordar en este manual todos nuestros retos como trabajadores sociales en la etapa de emergencia y pos emergencia, nuestras funciones como trabajadoras sociales, también vamos a encontrar todos los instrumentos y técnicas adaptados a esta nueva realidad. También vamos a hablar del trabajo remoto, acciones innovadoras, qué mensajes debemos transmitir a nuestros usuarios. Entonces es una serie de contenido, herramientas que ustedes ven son variadas, ahí están fichas listas para aplicar en un contexto diferente al cual estamos ahora trabajando desde nuestros respectivos centros laborales y realmente este manual les va a servir muchísimo para poder realizar las actividades que tradicionalmente hacíamos pero ahora hay que usar la tecnología. Entonces todos estos formatos están, hay recomendaciones muy interesantes, las capacitaciones, cómo realizarlas ahora en este nuevo contexto. Y este manual no solamente viene solo, viene solo, sino también, y acá vamos a compartir, viene con videos, videos. Hemos hecho 17 videos que ustedes pueden ver acá en nuestra plataforma web donde se explica cada punto que tratamos en el manual, por ejemplo, la fecha social, cómo la fecha social, cómo la vamos a aplicar ahora, nuestro plan de acción, cómo vamos a hacer la llamada telefónica, la educación a distancia, programas formativos, o sea, es una serie de herramientas técnicas bastante didácticas que hemos preparado para todos ustedes. Y el costo es realmente mínimo, cuesta 40 soles, o sea, tienes el manual, más los 17 videos. Entonces, nada, comunicarse con nosotros acá en el Facebook, déjenos sus correos para poder enviarles la información y lo puedan adquirir ya y comenzar a implementarlo en su centro de laboras. Gracias.